Hola a todos, yo estaba pensando hoy día grabarles como un mini tutorial de skin care Estaba pensando firmarles un tutorial de limpieza facial, limpieza de la cara Les voy a enseñar mi rutina de la limpieza de la piel Firmar como es que yo me limpio la cara después de salir, después de que ya regreso a la casa Como debes limpiarte la cara y lo que me funciona a mi Yo tengo como toda una rutina de paso a paso como lo hago Pero a veces me da pereza de hacerlo todos los días Si lo hiciera todos los días fuera mejor obviamente Pero no lo hago porque me olvido, me da pereza Y por eso Pero ahorita les voy a enseñar todo lo que voy a hacer Y si, para que vengan conmigo y vean lo que yo utilizo para mi rutina de limpieza de la cara de noche Ok, está como que un poco chueca la cámara Pero no importa, vamos a darle Entonces Lo primero que yo voy a hacer es sacarme el maquillaje para comenzar con la rutina de la cara Esto debes hacerte, bueno, te recomiendo que te hagas Si es que traes maquillaje puesto o no, igual es bueno Esta es la que yo utilizo, es de Garnier Tengo estos de aquí Ellos tienen uno con la tapita azul Tienen uno con la tapita azul, una con la tapita rosada Y de ahí una que es con la agua media rosada So, yo he tenido todas las tres Y a mí me gusta Bueno, me gustan todas Pero la de la tapita rosada es así como la regular Y de la tapita azul, como es la de aquí Este es para waterproof mascara O sea, es para el rimel El otro es así como normal para sacarte maquillaje Y este es para sacarte así El rimel y para sacarte todo Dice, remueve todo tu maquillaje Y también el rimel a prueba de agua So, por eso es la tapita azul Y, creo, no me acuerdo Pero yo creo que eso está bien Y de este de aquí yo me compré No hace muy poco Me compré, es vuelta Esta es la de Rosewater Es hidratante Y también, básicamente Esto es lo que hacen Funcionan como un tipo de cleanser Como para remover toda la suciedad Y la grasa de tu cara También utilizo otro cleanser Después de este Que ya es así como con agua y todo Todavía tengo un poquito del de aquí Me lo voy a acabar Ahorita, vámonos Y también se utiliza Unas toallitas Los cotton pads Yo tengo los que son en circulitos A mí me gusta Usarlo con Pues esto Utilizo para sacarme El maquillaje de los ojos Y todo eso Como ahorita Nomás nos maquillamos De Casi como la mitad de la cara Menos que la mitad de la cara Que es solo Básicamente Los ojos y las cejas Acá No sé de qué lado es la verdad Pero No importa Yo creo Entonces no Le echamos un poquito De esto por aquí Y A ver si les hago Zoom 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 Pero A removerse las cejas Las cejas La diferencia Pero no importa Porque igual tengo cejas Solo que Yo me las maquillo Bastante Porque me gusta Eso Y También es bueno Yo nomás Utilizo uno Y de ahí nomás Lo sigo doblando Y doblando Pero Mi piel está Mi piel es bien grasosa La verdad Algunos tienen como Muy reseco Pero yo utilizo El clencio Que les voy a mostrar después Eso es para la piel Grazosa Y me funciona a mí Porque Ese es mi tipo de piel Mira Y Yo a veces hago esto Sin sacarme el maquillaje Nomás le pongo Me limpio con uno de estos Y sale Igual Suciedad Porque uno cuando sale a la calle Toda la suciedad Se te va La suciedad de la calle Se te pega así como que en la cara Más o menos Un poquito así como Todos los polvos Y todo eso Entonces por eso Siempre Siempre debes Limpiarte Ah Me olvidé Primero Antes que nada Si tienes pestañas Postizos Sacártelos Mija Entonces Sas Y ahora sí Vamos por los ojos No estoy empezando a utilizar Pestañas más Antes no utilizaba No sabía como ponérmelas Y ahora las estoy tratando más Pero Muéstrenme Díganme Qué más quieren ver De mí Porque no sé Qué firmar Qué les gusta Ok Vieron como acá arriba Fue de lo que me hice Ahora lo estoy moviendo Para acá abajo Entonces Voy a sacar El resto El rímel De abajo Y Ahora la voy a mirar Para este lado No sé Si estoy bien Pero yo les enseño Lo que yo hago Pero aquí abajo No tengo Nada de maquillaje Y mira Sin maquillaje Igual tanta suciedad Que está Y la grasa Que tiene mi piel Que Tienen pues Bastantes Personas En su piel En su cara En su rostro Y Pues sí Primer paso Listo No les voy a llevar Conmigo ¿Verdad? No les voy a llevar conmigo A lo que me voy a limpiar La cara con esto Porque Va a ser como difícil Firmar Y no tengo nadie Que me sostenga La cámara Pero bueno Para la próxima Cuando tenga asistente Ya tú sabes Esto es lo que Yo utilizo Este es El Cervi Foaming Facial Cleanser For Normal To Oily Skin Así se llama Cervi Para Las pieles Grasositas Que es lo que Es la mía Lo que yo hago Es Te lavas la cara Con agüita Y de ahí Utilizas esto Que viene En la El pump La pump En un pump Yo compre El grande Porque Pues se usa Siempre debes Lavarte la cara Con uno de estos Ya no puedo hacer el resto Porque es como Cinco pasos Que tienes que hacer Por lo menos Lávate la cara Con un cleanser Bueno Que quite Toda la suciedad De tu cara Después de lavarte con agua Pongo así Y de ahí Me la enjuago así Y se hace como Espumosita Medio Medio espumosita Y de ahí Me la enjuago Otra vez con agua Regular Eso voy a hacer ahorita Y ya regreso Y bueno Pues aquí regresamos Mejor que nunca Bueno la verdad No Pero no importa Ya me lavé Con mi cleanser Que les acabé De mostrar Y de ahí Me sequé Mi cara Y quería enseñarles Como ustedes Siempre deben secarse La cara Así Mira Debes Pat En vez de estar Haciéndote así Porque eso es malo Para la piel Después de hacer eso Voy a Utilizar Mi Glycolic Acid Toning Solution El tónico Este es Glycolic Acid 7% Toning Solution De Es de The Ordinary Esta marca Buenísima Tiene bastantes cosas Y bien económicas No sé dónde Nomás se puede conseguir Pero Si pueden conseguir Lo consiguen Cualquier cosa De esta marca Buenísima A mí me gusta este Porque es Buen amanato Y bonito Ya tú sabes Las tres veces Y les voy a mostrar Parece orina Pero no Se ve así Y viene con esta tapita Y obviamente Viene con la tapita Que es para Porque los tónicos Tienen que tener La puntita de aquí Entonces Nomás lo que uno hace Es pues Los cambia Cuando lo voy a usar O yo hago eso A mí me gusta Dejar todo empaquetado Si no lo estoy usando Y cuando lo uso Nomás lo cambio Con nuestros Cotton pads Pañitos ¿Cómo se llamarán estos? Cotton pads Anyway Voy a Uno de estos Y Nomás Al tónico Se le hace así No la abrí Esperen Ya está Y para que vean Cómo se caen Las goticas Todo siempre Pa' arriba No sé Si se saben Ese truco O no Pero a mí Me enseñaron Me dijeran O bueno Yo investigué Que siempre Debes hacerte Todo Pa' arriba Y también Que como Todo el mundo Siempre se olvida Yo también a veces Me olvido Que debes hacerte El cuello Porque así como Se nos arruga Se nos baña la piel Nuestra piel Nuestro rostro Lo mismo pasa Con nuestro cuello Nuestro cuello Se hacen arrugas Se envejece Porque no la cuidamos Y nos olvidamos De ella Entonces Aquí mismo Para el tónico Se pone en toda la cara A veces cuando me da pereza Usar este Porque tengo que sacarlo Del paquete Y todo Ya sé Nomás lo que hago Es me he hecho Mi spray de rosas De aquí Del Mario Mario Badescu Se llama Este es un Spray facial Con aloe Aloe herbs Y agua de rosas Que básicamente Usted Ustedes se pueden poner Esto Así como Para refrescarte Y todo esto Y no es Un tónico Tónico Como este Es un tónico Pero este Es así Como que si te da pereza Usarlo Utiliza esto Que es así Porque antes de ponerte Tus serums Debe estar Tu piel Debe estar Como medio día Pero ahorita Les muestro Los serums Que voy a usar Este de aquí También como les dije Que me gusta Esta marca The Ordinary Yo tengo Su ácido Hilarónico Ácido hilarónico No sé cómo decirlo Pero bueno Viene en este paquetito Otra vez Si lo uso La verdad A mí me gusta esto Son como gotitas Básicamente para la piel ¿Cómo se llama? Un serum Creo que se dice Un suero Creo que se dice Serum Suero No estoy segura Pero esto de aquí Es básicamente Para hidratar Tu cara Y todo eso Y más cosas Que yo leí Que son buenas Para mi piel Pero no me acuerdo Pero Igual todo se investiga Ya Ya Y yo me lo he hecho Aquí 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 Y aquí Y se mueve rápido Como ven Y Básicamente Lo que tienes que hacer Es No mezclártelo en la cara Pero Pat it así Para que De verdad Entre a tu piel Ven como lo estoy Tratando de Así tipo Meter a mi rostro En vez de estar Haciéndole así Más le estoy Tocando así De poquito A poquito Y otra vez No se olviden De Su cuello Y Siempre deben ponerse El suero El serum Cuando tu piel Este No tan seca Pero no tan mojada O sea por eso mismo Yo después de lavarme la cara Me la seque Pero con el El tónico Eso te deja la piel Medio Medio Damp Entonces De ahí te pones Este serum Y es como Media pegajosita No sé si pueden Ver Pero Así es como Tiene que quedarse Ok Siguiente paso Bueno Y ahora lo que sigue Es después de ponerte El suero Y todo Debes ponerte Tu Moisturage Tu 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 crema Humectante Como es que se llame Ahorita Ahorita Todavía estoy utilizando Este Porque tengo uno Pequeñito Y aún no lo Acabo Pero Entonces Vamos a hacer Este Porque este es el que estoy Utilizando Ahorita Se ve así Es de Sunday Riley Se llama CEO Vitamin C Rich Hydration Cream So Otra vez Crema Hidratante Y es de aquí Huele a naranja Porque tiene Vitamina C Después de ponerte Todo lo que Acabas de hacer De limpiártela Y todo Entonces Yo nomás Lo utilizo Un poquitico Nos ponemos Aquí 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 Y de Este de aquí Si lo metes bien Este de aquí Si te lo Si lo mueves bien Tu piel Y otra vez No olvidarnos Del cuello Y siempre Para arriba Porque Si lo hacemos Para abajo Eso es como Manapan Esta piel Es como Que lo estamos Envejeciendo Más Lo estamos Estirando Lo estamos Poniendo Para abajo Eso siempre Queremos Ponerla Para arriba Después de Hacer mi Rutina Así También Utilizo Esto Es una Mascarilla De Tony Moly No me Puse Ni una Mascarilla Pero Ustedes Pueden Ponerse Para la Próxima Que hago Otro Así Mini Tutorial De Skincare O Maybe Solo Así Como Un Día De Spa En Mi Casa Me Puedo Poner Los Cucumbers Los ¿Cómo Se llaman? Pepinos ¿Cómo Es que Se llaman? Eso Y me Pongo Una Mascarilla Tengo Bastantes Tengo También Para Los Ojos De Aquí Abajo Pero No Firme Uno Más Firme Estos Que Son Las Rutinas Pero Bueno Este De Aquí Es Un Revitalizing Sleep Mask I'm Rose Es Una Mascarilla Que Te Pones Ya Cuando Ya Lo Que Vas A dormir Entonces Es Básicamente Una Mascarilla De Noche Que Me Gusta Porque No Me La Tengo Que Sacar O sea Básicamente Usted Tú Te Puedes Poner Esto Y Te Quedas Dormido Y De Ahí En La Mañana Te Levantas Y Te Lo Sacas No Es Así Como Las Mascarillas Que Tienes Que Estar Hirviendo 15 Minutos Y Te Lo Sacas Entonces Por Eso Me Gusta Este Y Es De Rosas Y Es Un Revitalizing Sleep Mask Entonces Es Para Secar Todas Las Fine Lines Y Para Hacer Que Tu Piel Rejuvenezca Que Sea Plumpy Funciona Mientras Tú Estás Durmiendo Tú Te Levantes Con Tu Piel Así Más Radiante Y Me Voy A Poner Un Poquito Y Este Un Poquito Nomás Que Te Pones Ya Se Te Da Para Toda Básicamente Un Poquito Que Agarre Ahoritas Y Mira Un Poquito Que Agarre Ya Bastante Para Toda Tu Piel Hasta Más Agarre Mucho Y Este De Aquí Si Te Lo Puedes Poner Así Mismo Y Esto Esto Básicamente En Chiquicorto Es Los Pasos De Rutinas Son Cinco Pasos Y Si Tú Quieres Le Agregas Este Que Es Una Mascarilla Y También Les Voy A Bueno Voy A Hacer Lo Último Que Es Lo Que Yo Hago Y Recientemente Compré Una Crema Que No Tengo Pues Para Mi Rutina De De Noche De Limpieza De La Cara No Tengo Una Crema Para Mis Under Eyes Que Es Para Mis Ojeras Porque Tengo Bastantes Ojeras Y Se Ven Bien Cead Y Están Todas Cead Y Negras Y Si Entonces Uno Lo Agregado A Mi Rutina Pero Porque Recientemente Me Vaselina Un Chapstick O Cualquier Cosa Que Quieres Utilizar Vamos A Utilizar Esto Solo Para Ser Diferente Es Un Lip Palm De Jack Black Para Los Labios Y Tiene Menta Y Shea Butter Tejones En Tus Labios Fácil Y Sencillo Y Nomás Como Están Viendo Que Hice Todo Mi Trabajo Toda Mi Rutina De Limpieza Es Bien Cansado Hacer Esto Todos Los Días Como Que Me Olvido Y Tomo Mucho Tiempo Lo Que Yo Utilizo Es La Vaselina A Veces Me Pongo También Es En Los Labios Obviamente Y También Utilizo Para Mis Pestañas Y Mis Cejas Un Pequeño Truquito No Se Si Se Lo Sabían Y Me Pongo Aquí En Mis Cejas También Y Bueno Pues Muchas Gracias Por Acompañarme En Mi Rutina De Noche Espero Que Les Hayan Gustado Que Hayan Aprendido Que Hayan Disfrutado Gracias Por Ver Y Que Me Digan Que Más Quieren Ver De Mi Mis Pocos Seguidores Que Tengo Agregadas Ahoritas Pero No Importa Porque No Importa Pero Si Nomás Estoy Hiciendo Pequeños Videos Esto Fue Un Pequeño Tutorial Un Pequeño Video Mostrándoles Lo Que Yo Hago Para Mi Limpieza De La Cara Espero Que Est Tengo 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 Para Tengo 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 Tengo